¿Te gusta el inglés? ¿Quieres estudiar pedagogía en inglés? Bueno, la carrera de pedagogía en inglés de la Universidad Autónoma te dice que el inglés es súper entretenido y para eso te invitamos aquí, como estudiante de enseñanza media de todo Chile y específicamente de la región del Maule a participar en estas entretenidas actividades. Partimos el 25 de noviembre con un Spelling Bee Contest luego seguimos hasta el 30 de noviembre con Quarantine Podcast donde tú vas a relatar en un minuto o tres minutos en inglés lo que ha significado la cuarentena para ti. Queremos invitar a todos los estudiantes también a participar de Autónoma Looks for Talent es un show de talento de canto que se va a realizar el 10 de diciembre y tiene hasta el 30 de noviembre para enviarnos sus audiciones. Todas las actividades van a ser de manera online. Autónoma Looks for Talent